Ya, ¿Javi? Que me iba a salir un diente ¿En serio? ¡Ay, qué genial! ¡Ah, y cantemos! A la cuenta de tres Uno, dos, tres Cinco deditos tienen mis manitos Las abro, las cierro Las pongo a caminar Unos anteojitos para mirar Y con mi manito te voy a saludar Hola, ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias Ahí está, ahí empezamos Si se me cae el internet o me veo pegada Avísenme ya por el chat Me dicen tía, se pegó, ¿Ya? Ya, ahí está ¿Qué se demora? Ahí sí Ya, sí, está todo Lo mismo si se pegó, ¿Ya? Ya, chiquillos Entonces, bienvenidos a la clase de lenguaje y comunicación Vamos a partir, hoy día es viernes Trece de agosto Y dice ¿Cuál es el mensaje de hoy día? Atrévete a luchar por lo que quieres No te digo que será fácil Pero sí valdrá la pena Ahora sí Las normas ustedes ya la conocen, ¿Cierto? Activamos los micrófonos cuando lo solicite Se solicite Mantenemos nuestro trabajo y nuestra mesa ordenada, ¿Cierto? Escuchamos con atención a todos los que hablan Y pedimos ayuda a un adulto si es necesario ¿Isa? Recién entré a la clase Sí, yo igual hace poquito Así que no se preocupe Ya Ya no empezamos ¿Ya? Ahora estamos partiendo recién Ahora vamos a escuchar con atención un cuento Y tienen que estar muy, pero muy atentos Dice así ¿Qué ocurre en la oscuridad? Así se llama este cuento Veamos Juanita se despertó en mitad de la noche Abrió los ojos Pero todo seguía casi tan oscuro Como cuando dormía Cerró los ojos y volvió a abrirlos Pero todo seguía oscuro Volvió a cerrar los ojos Y al abrirlos otra vez Dijo con voz trémula El oscuro sigue ahí ¡Qué miedo! Temblando decidió mantener los ojos abiertos Como por arte de magia El oscuro se hacía menos oscuro Pero ¡Uy! Espérenme que están entrando compañeros ¿Pero qué habrá pasado? Ahora que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad El oscuro se hacía opaco Algo se podía ver Pero ¡Uy! ¡Qué miedo! Si pudiera saldría corriendo Pero estoy como una piedra No puedo moverme ¡Pobre Juanita! Paralizada por el miedo Se repetía a sí misma Mientras se abrazaba ¡Qué linda soy! Roja y redondita Con alas y patitas Una pequeña boquita Entonces ella se repetía eso Para no tener miedo A la oscuridad ¡Oh! Juanita seguía con los ojos abiertos Intentando superar su miedo al oscuro Entonces empezó a ver ojos Veía muchos ojos Ojos de todo tipo ¡Oh! Ojos que parecían bailar en la oscuridad Ojos que parecían volar ¿Sería un monstruo de los mil ojos voladores? ¡Oh! ¡Qué terrible! ¡Uy! ¡Qué miedo! Si pudiera Dice Saldría corriendo Pero estoy como piedra No puedo moverme Paralizada por el miedo Se repetía a sí misma Mientras se abrazaba ¡Qué linda soy! Roja y redondita Con alas y patitas Y ¡Oh! Una pequeña boquita Pobrecita Juanita Juanita seguía con los ojos abiertos Intentando superar su miedo al oscuro Entonces empezó a ver Algunas pequeñas luces Que parecían volar Una de esas luces Venía hacia ella Juanita se estremeció Y cerró los ojos Abrazándose todavía más fuerte ¿Qué sería aquella luz Que volaba en su dirección? ¿Sería uno de los ojos Del monstruo de los mil ojos voladores? ¿Sería devorada Por aquel monstruo? ¿Fue entonces cuando Juanita Escuchó un sonido familiar? ¡Eh! ¡Mariquita Juanita! Era la voz de Lucy La luciérnaga Aunque más aliviada Y con los ojos abiertos Juanita no pudo hablar ¿Qué haces por aquí a estas horas? Siguió preguntando Lucy Sin entender lo que pasaba Su amiga ¡Lu, lu, 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 luci Albucio Juanita! ¡Qué gusto verte! Suspiró la mariquita Con cara más aliviada Percibiendo que su amiga Estaba asustada Lucy le dio un abrazo ¡Venga, Juanita! Te voy a llevar a pasear Por la noche Y te enseñaré sus bellezas Dijo Lucy con voz tranquilizadora ¡Bellezas! ¿Qué bellezas puede tener algo Que me da tanto miedo? Preguntó Juanita Todavía impactada por la emoción ¡Juanita! A veces tenemos miedo De algo que desconocemos Pero al conocer este algo El miedo desaparece Y cuando desaparece El miedo aparece la belleza Preguntó Juanita A su amiga Lucy le guiñó el ojo Izquierdo Y la condujo volando Por el cielo oscuro Que tenía de fondo Un campo de estrellas Fin Y este cuento Se terminó Y el viento se lo llevó Cuando lo volvamos a encontrar Se lo vuelvo a contar Ya Pregunta número uno ¿Qué le pasó a Juanita? ¿Qué le pasó a Juanita? A ver A Inoa ¿Qué le pasó a Juanita? Le tenía miedo a la oscuridad Le tenía miedo ¿Cierto? La pobrecita Muy bien ¿Y qué se imaginaba Juanita en la oscuridad? ¿Qué se imaginaba? ¿Rodrigo? ¿Qué se imaginaba? Los ojos Los ojos ¿Cierto? Como monstruos Tienes toda la razón ¿Y cómo era la noche? Era iluminada Con harta luz ¿No? ¿Cómo era la noche Izzy? ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo era la noche? Oscura Oscura Toda la razón ¿Cierto? ¿Y qué pasa con nuestros ojos? Cuando Cuando nosotros estamos Harto tiempo En la oscuridad Podemos ver un poquito Después o no ¿Sí, Connie? Muy bien ¿Cierto? Vemos de color opaco Pero vemos ¿Cierto? ¿Y qué era la luz Que vio Juanita? ¿Alguien se acuerda De la luz Que vio Juanita ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que era la luz Que vio Juanita Cuando dijo ¡Oh! Viene una luz Acercándose hacia mí ¿Qué es lo que era? ¿Cómo se llama Ese insecto? ¿Alguien se acuerda O no nos acuerdan? Isabela ¿Tú te acuerdas? A ver ¿Cómo se llama? Nada ¿Cómo? Se me pegó Luciérnaga Luciérnaga ¿Cómo me decís ¿Ah? ¿Puedo decir algo? Por supuesto que sí Anoche se cortó la luz ¿En serio que la A mí me carga Que se corte la luz ¿A ti no? ¿No? Ya Después dice ¿Qué le dijo Su amiga Juanita? Le dijo Que tenía que tener miedo ¿Cierto? ¿O no? ¿Qué le dijo Connie? ¿Te acuerdas? ¿Me puedes ayudar? ¿Sí? ¿Te acuerdas Lo que le dijo? ¿No? ¿Te ayudo yo a ti? ¿Te puedo ayudar yo a ti? Ya 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 Entonces acuérdate Que le dijo Que no había que tener Miedo ¿Cierto? Porque las cosas Desconocidas Daban miedo Pero cuando tú ya Conoces esas cosas Ya no tienes miedo ¿Cierto? ¿Eso le dijo? Sí Muy bien Ahora Levanten la mano Los que le tienen Miedo a la oscuridad A ver ¿Qué le tiene miedo A la oscuridad? Son todos Como Juanita Entonces Hay que Lograr No tenerle miedo A la oscuridad ¿Cierto? Hay que levantarse Y decir No voy a tener miedo Voy a enfrentar La oscuridad ¿Cierto? Eso hay que hacer Como lo hizo Juanita Pero Lo pueden hacer Con ayuda ¿Cierto? Demian ¿Me quieres decir algo? ¿Sí mi amor? Ya Levanta la mano Levanta la mano Perdón Al audio Perdón Me equivoqué Me equivoqué ¿Sí mi vida? Gente Gente Entraste Recibida A la clase ¿Me pedí a la clase? No Entraste justo el cuento Así que bien ¿Ya? Ya Ya mi amor ¿Francisa? Espérame Es que a mí Me da miedo Que yo voy a buscar La bebida Y está todo oscuro Y yo le pido A mi mamá Que me vaya a buscar La bebida Porque me da miedo Si me sale Un monstruo Ah Por ahí están Como Juanita Juanita también pensaba Lo mismo ¿Ven? ¿Rodrigo? No le tengo miedo ¿No le tienes miedo A la oscuridad? ¿No? Es que Ya ¿Viste? Hay niños Que le tienen miedo Otros niños Que sí Es válido Para todos ¿Cierto? ¿Cierto Christopher? Yo no le tengo miedo ¿No? Yo siempre Prendole el lune De abajo Y voy a buscar Lo que necesito Ah Ya Pero es que Está bien Yo cuando chica Igual le tenía miedo Yo decía Hoy ¿Me puede salir algo Por ahí? Y me daba susto Sí Ahora no Pero igual Prendo todas las luces Ya Miren acá Vamos a volver A nuestra lección ¿Se acuerdan que hablamos De la lección Mesa? Y dijimos Que si la separábamos En sílabas Se dividía Mesa Y en sonidos Era la M La E La S Y la A Y en sílabas De nuevo Mesa Y en una sola palabra Mesa Hoy Hoy va a salir todo Y bueno Ya espérenme Ahí está Ahí salió la lección Ahora Vamos a jugar A leer frases Entonces Primero Ustedes tienen que leer La frase Porque si no la leen No me van a poder responder Así Sí O no Así que tienen que leer Así Aunque se demoren un poquito ¿De acuerdo? Dice Hola amiguitos Trabajaremos la lectura de frases Vamos allá Dice aquí Ustedes tienen que leer ¿Qué dice ahí arriba? El que lee Me levanta la mano ¿Qué dice? Pueden pedir ayuda Si necesitan ayuda Ya Pueden pedirle ayuda A un adulto ¿Qué dirá ahí? La A ver Ahí no ¿Qué dice? Después La rana salta ¿Y es verdad? Sí Sí A ver Correcto La rana salta Veamos otra ¿Qué dice ahí? Ahí sale el nombre De la persona Que está ahí Entonces tienen que ver Si es verdad o no Isaac ¿Tú sabes? ¿O no? Lo que dice ahí Voy a ir bajando la manito ¿Ya? Espéreme Espéreme No ¿No sabes? Ya No importa Acuérdate que Nosotros te vamos a ir ayudando Francisca El deportista El deportista El deportista ¿Y eso que está ahí ¿Es un deportista? ¿El dibujo? No Es un Es un médico Ya Entonces le pongo No A ver Correcto Está muy bien A ver Otra ¿Qué dice ahí? ¿Qué dirá ahí? Mira Tiene que ver con el dibujo Lo que dice ahí Así que Está Renato ¿Tú sabes lo que dice ahí? Mariposa La mariposa Y la última palabra ¿Qué dice? La r con la o Mariposa La mariposa Pero te falta el color La r con la o ¿Cómo suena? O Ro Ya La r Ro Ya Y la j con la Mariposa Ro Ro Ja Ya escúchame ¿Está bien lo que dijiste? La mariposa Roja ¿Y la mariposa que está ahí ¿Es roja? Renato ¿Estás con el audio apagado? No te escucho ¿El dibujo de la mariposa ¿Es rojo? No No ¿Cierto? Ahí sí ¿Diste que pudiste igual? Ah Nada de rendirse ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? La l con la a La 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 p Con la a Pa ¿Ahí Julián? ¿Qué dice? Panadera Rosita Ah ¿Y es una panadera? ¿La que está ahí? Sí Veamos si Correcto Ahora no sabemos si se llama Rosita Pero yo creo que sí Porque si no hubiera salido que no ¿Cierto? ¿Qué dice? Oh, acá está más largo Las con la o Y la n Suela Son Son Seis ¿Qué son seis? Vamos leyendo La t Con la a Ta La r con la o O Y si le agregamos la s Dice Ta Ros Son Seis Tarros Vamos leyendo ¿Quién se atreve a leerlo? De a poquito No Es muy largo El que se atreve me avisa Yo tengo tiempo para esperar Son Y yo leí hasta acá, miren Hasta acá leí yo Son Seis Tarros En Ya, ahí voy Voy, voy, voy Isaac Son Seis Tarros En El La m Con la e Ahí, mira La m Con la e ¿Cómo sonaba? Me Me Las Me Las con la o Seis Tarros En la mesa Ya, casi Pero Tuviste súper bien Porque son Seis Tarros En el mesón ¿Y hay seis Tarros? Cuéntalo Cuéntalo ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, veamos si tiene razón ¿Ya? Sí Muy bien Ahí se atrevió Ay, miren ahí ¿Qué dice ahí? ¿Qué está escondido ahí? Dice Él Él ¿Qué se escondió? A ver, a ver ¿Rodrigo? ¿Qué dice? ¿Pudiste leerlo o no? Ay, espérame que te me perdiste Él El El perro se coñó El perro se esconde ¿Y se esconde el perro ahí? Mentira Mentira Pónle no Pónle no Mentira ¿Qué está escondido? Un mono ¿Cierto? Muy bien Ay, miren ahí Miren Yo les puedo decir La primera parte de la oración Pero ustedes me tienen que ayudar Con la segunda parte Dice Espérense Voy a ir Marcándolo El Perro 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 En ¿Dónde está el perrito? Ahí está ¿Qué dice? El perrito Está en el auto ¿Qué verdad? Sí Sí Ya Espérame Muy bien Oh, miren Quedó Dao Vuelta El perrito Quedó de cabeza Se me ha caído Accidente Automobilístico Ah Ya Ahí está Dice Lo hicieron increíble Igual hay que reforzar esto Ya Ir leyendo frases Ustedes pueden Aunque se demoren harto ¿Ya? Vamos a ver Vamos a ver ahora el video De cómo se escribe Nuestra letra S Ya Espero que se vea bien Que el internet nos acompañe Vamos a ver Espérenme Déjenme ver si tiene sonido Sí Voy a apagarme yo Para que se vea ya Espérenme Ahí Aprendamos cómo se escribe La consonante S Párense Acérquense Y pongan su dedo En la cola de la serpiente ¡Vamos! ¡Partamos juntos! ¡Vamos! Subo Por toda la serpiente Y bajo siguiendo el dibujo Para terminar en la cabeza De la serpiente A ver Otra vez Subo por toda la serpiente Y bajo siguiendo el dibujo Para terminar en la cabeza De la serpiente Ahora lo haremos Sin la serpiente Subo Bajo Hago una barriguita Y termino ¡Muy bien! ¿Qué resultó? ¡Sí! Es la consonante S De serpiente Ya Entonces Ahí ya sabemos Cómo se hace la letra S ¿Cierto? ¡Ay! Vamos a seguirla ahora Con el sol Entonces Pestaña Corta Barriguita Manito Todos con nuestro dedo mágico Vamos de nuevo Siguiendo el sol Pestaña 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 Corta Barriguita Manito ¿Ven? Si es muy sencillo Hacerla Y ahora vamos a decir La letra S Hasta llegar a la serpiente Ahora la puse en diagonal Para poder verla ¿Ya? A la cuenta de tres Tomamos aire Y decimos S Ya Uno Dos Tres Muy bien Es como que nos estuviéramos desinflando De nuevo Uno Dos Tres Qué terrible Ya Muy bien ¿No se cansaron? ¿No? Ya Ahora Hay que escribir Los nombres De los dibujos Y ustedes me los muestran En pantalla Los que quieren Me lo pueden hacer Por el chat ¿Ya? Hay que escribir La palabra Sol Escribamos todos La palabra Sol Hoy estoy viendo Lo que tiene el Camilo Qué lindo Sol Muy bien Ahí estoy viendo Algunos Sol 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 Voy a dejar de compartir Para verlos ¿Ya? Sol Todos escribimos Sol 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 Ahí la Inoa Ya lo está mostrando Como pista ¿Ven? Sol 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 Y ahí lo estáis viendo En el chat Sol Sol El Agustín Guillén Se me escribió Sol También ahí Sol 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 Ya Muy bien Ahí estoy viendo Renato Escribiste Sol ¿Sí? Ya Lucas Escribiste Sol El Julián También lo escribió Ya Muy bien La Isi Lo escribió El Isaac El Demian Todos ¿Sí? Ya Ahí estoy viendo El Isaac Escribió Sol El Christopher También El Lucas Ya Muy bien Sol Ya Sol Yo igual lo voy a escribir Ya Entonces Hicimos Nuestra letra nueva Sol Ahora miren Vamos a escribir Sal Sal Escribimos Sol Y ahora vamos a escribir Sal ¿Cómo escribiríamos Sal Ahí voy a ver En el chat Ah ya me están mostrando La Cristín A ver ahí Sal 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 El Isaac Sal 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 Ya Demian Vi el sol Ahora escríbeme Sal Demian Sal 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 ¿Se dan cuenta Que la palabra Sol Y la palabra Sal ¿Se parecen? ¿Tienen una letra diferente? Es muy fácil Estas palabras Pero ahora Muy bien Lo están haciendo Espectacular Ahora Vamos a escribir Sirena Está más larga Sirena Yo estoy escribiendo Sal Por si acaso Ahora vamos a escribir Sirena Que es con la La R Suave ¿Cierto? Sirena Si hay no Se escribe Sirena Toda la razón Sirena La Si Sirena Ahí está Su compañera Mostrando Para ayudar A los que Les cuesta Un poquito Para que también Se guíen Ya hay no Los mensajes Los mensajes Ya me escribieron Sirena Muy bien Sirena Sirena Muy bien Easy Easy está súper Casi Faltó Unas letrita El Isaac También La escribió Bien Lo estoy viendo En el chat También La Isabela Muy bien El Javi Bien Ahí está Camilo ¿Vas bien? ¿Sí? Lucas Bien El Rodrigo También Estaba mirando El Rodrigo Acá Y se me cambió Para arriba Ya Muy bien Ya Escribamos Sirena Entre todos Entonces A Ever Ustedes me dicen Si la escribo Bien Si la estoy Escribiendo Bien Ahí está ¿Sí? ¿La escribí Bien? No Ay Ya Otra vez Ya sé Ay Sí No ¿La escribí Bien? No Ay Es que cuesta Escribir acá A ir así ¿Sí? Muy bien Muy bien Y ahora Uy ¿Me quieren ganar? O les gano yo Uy Pero espérense Espérense un poquito Voy a dejar de compartir Espérense un poquito Es que tengo que mirar Porque no No me acuerdo Cual palabra venía primero Pero Ah ya Ahora me acordé Ya Ahora sí Es que si No me acordaba Ya Ya Ahora me acuerdo Ya Diga Acuérdense que Tienen que decir La letra que estamos aprendiendo Así que ya La La A Ahí no ¿Me dijiste la A? Sí Ya No No tiene la A Espérenme No tiene Uy la cabeza que me quedó Agustín Agustín Guiñe Agustín Guiñe ¿Qué letra? Las Las Sí Tiene las Comienza con esa La A ver A ver A ver Francisca La I La I Sí Tiene la I Y tiene Dos I Sí Espérenme La I La I La I Me dice la O ¿Todos de acuerdo? Coloco la O Sí Ya A ver Ay Les falta una letra No 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 quiero ganarles ¿Qué dirá? Les falta una sola letra Piensen Piensen ¿Qué será? Connie ¿Qué es? Ah La Connie Me está diciendo la ¿Eso me estás diciendo? Sí A ver Sí ¿Y qué dice? ¿Qué es eso? Connie ¿Tú sabes lo que dice? ¿Qué dice? Sí 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 Esa era Connie Tienes toda la razón Me ganaste Me ganaste Ahí está Sí Ah Es que tengo que borrar Espérense No borré Borrar Espérense Otra La última O sea Dos hoy día Digan letras Digan letras Digan letras Digan letras Javi Javi ¿Quieres decir una letra? Ya Dime una letra La O Casi Pero no No está la O A ver A ver ¿Quién se atreve a decir otra letra? A ver Isabela ¿Qué dice? Las Las Sí está Ahí Ahí no ¿Ahí no va en la A? ¿Sí? Ya Aquí está Ahí dice la A Como con hartas vueltas Ya ¿Cuál letra Falta? Tengo las Y la A Yo creo que le faltan vocales A esto A ver ¿Qué puede ser? Julián Y después le digo a Lucas La O No ¿Dónde está la O? Lucas Sara No 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 era un hombre No 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 A ver ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Quién se atreve a decir otra letra? ¿Christopher ¿Tú te atreves? ¿A decir una letra? Cualquiera 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 nomás Si no importa que uno se equivoque Si tiene Todavía me falta hacerle el ojo La nariz Al mono Y otras Cosas más Ya dime Z No 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 tiene la Z La Ahí no ¿Me estás diciendo la letra I? Ya No la tiene La Francisca me dice la E Tampoco la tiene Falta una vocal Easy Ya Dime La U Si la tiene La tiene la U Falta una sola vocal Ay Fáltala Ay ¿Qué me dijo? ¿La Isabela? Ay Espérame Isabela Correcto Isabela Eso es A ver ¿Dónde estás? Dilo fuerte Muy bien La Cone Igual la tiene ahí Toma Toma Esa era Me ganaron de nuevo Suma Algún día les voy a ganar Les voy a ganar más Voy a hacer palabras más difíciles Para que ganen Suma No Ya Y ahí cuéntenme ¿Cómo estuvieron hoy día? Yo creo que ¿Les costó leer o no les costó leer? O Más o menos Hasta el lunes Dice ahí Sí Verde Amarillo Sí Sí Algunas frases tuvieron difíciles Cierto Pero de a poquito Ya chicos Terminamos nuestra clase de lenguaje del día de hoy Les parece que cantemos para despedirnos Porque yo no lo veo ya Tienen inglés ahora Uno Dos Tres Cinco deditos Tienen mis manitos Las abro Las cierro Las pongo a caminar Una escalera Para subir Y con mi manito Me voy a despedir Chao chicos Los quiero mucho Mucho Chao Chao Corazones Corazones Cuídense Que tengan un lindo fin de semana Hagan la prueba del libro De perdí mi calcetín Ya Los quiero Me encantó Camilo Hay que armarlo ahora ¿O no? Sí No Dime 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 ¿Qué hay que hacer? Antes de irme ¿Qué hay que hacer? Ahí se activé Chao 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 Cuídense